Se ha hecho viral el video de unos trabajadores lanzando una silla de ruedas como si fuera basura en la pista del aeropuerto internacional de Miami. Aquí la prueba, el video donde se ve un hombre soltando la silla que se desliza por un tobogán, golpea una barrera y se vuelca. Imagínese usted, estas imágenes han indignado a millones de personas discapacitadas que se están quejando, que le están destrozando sus sillas de ruedas cuando viajan por avión. Ahora sí tenemos que recalcar que la aerolínea American dijo que está investigando esto ocurrido.